Hola, qué gusto nos da que estén ahora con nosotros. Ahora vamos a aprender cómo se hacen los ojales en la máquina. Cuando vamos a hacer ojales, aquí en la máquina, en esta por ejemplo, aquí dice que es el número uno. Entonces en este botón le tengo que recorrer a que se ponga aquí en la pantalla el número uno, que es el que yo voy a ocupar para hacer los ojales. Entonces, en este botón voy a dar esto, acuérdate que es lo pegadito que yo quiero que me quede la puntada, que puede ser desde la F, que es el festón, hasta uno, pero en uno ya nos queda muy abierto, entonces lo dejo más pegado al festón. Y en esto es lo que yo quiero que esté de grande el bordado de mi ojale. Puede ser como en el tres o en el cuatro. Ok, esta máquina usa este aparatito que es para hacer ojales. Entonces aquí los va a hacer al tamaño del botón. Esta parte yo la tengo que abrir y aquí puedo poner el botón del tamaño que yo quiera el ojale. Entonces ya que tengo el botón y lo ajusto, lo voy a cambiar yo en la máquina. Ya que está puesto, ahora se baja la boca para que agarre los dos hilos. Y los sacamos los dos a que nos queden hacia abajo. Estos se van a detener en estas ranuritas que tiene aquí este prensatela. A la hora de hacer el ojal, aquí los voy a poner y los voy a detener aquí. Por eso van por abajo. Entonces pasas tu tela, levantamos los hilos, bajamos el prensatela. Y esta máquina tiene aquí atrás una palanca. Esta la tengo que bajar y cada que voy a hacer un ojal se va hacia atrás. Ya sostengo un poco los hilos mientras empieza a coser. Bajo la aguja y comenzamos a coser. Y listo, ya quedó. Ya nada más, sacamos. Y aquí, la tela. Cuando ya quedó hecho, entonces ahora para abrirlo yo uso el descocedor. O también lo puedes abrir con tijeritas chiquitas a que llegue, fíjate que aquí tiene como unos hilitos. Entonces, lo voy a voltear hacia acá. Nomás hay que tener cuidado de no cortar el hilo que fue el que bordó. Estas hebras de la tela, esas sí las quitamos. Bueno, así es como nos quedan cuando tenemos este aparatito para hacer los ojales. Entonces, si no tienes el aparatito para hacer ojales y tu máquina sí hace zig-zag, entonces voy a hacer ahora un ojal como para este botón. Ocupo saber la medida que ocupo hacer de largo. Voy a hacer yo una línea, esto no se hace con lápiz en la tela, de preferencia con una grera. Entonces, yo ocupo hacer aquí el ojal. Si tienes un prensatelas así todo transparente, te va a ayudar mucho porque mira, en este podemos ver perfectamente aquí bien la línea del lápiz. Y si no, con el tuyo y le vas a ir marcando. Voy a ponerle yo a la máquina el transparente para que veamos hasta dónde va. Esta parte de aquí del prensatelas es donde mi máquina normalmente cose en el centro. Vamos a suponer que es una máquina que nada más haga zig-zag y costura recta. Entonces, aquí está en el centro. Aquí voy a acomodar yo la línea. Pero antes tengo que ponerle en donde haga zig-zag cualquier máquina. Tú le ajustas a la medida del zig-zag. ¿Y el ancho que manejas regularmente? Ahora el ancho. Primero lo cerrado y luego lo ancho. Cuando los botones son más grandes, a veces hacemos el bordado del ojal más grande. Cuando son chiquitos, pues va más pequeñito. A ver, en esta ocasión, como está más grande, le voy a dar yo un ancho del número 4. Y le voy a poner una puntada de festón. Entonces, tenemos que checar que esta línea sea en donde empiece y aquí en donde termine. ¿Ok? Entonces, lo voy a meter yo aquí en donde va a comenzar. Y bajo mi aguja. Y vamos a empezar a coser hasta terminar acá. Cuando ya llego al centro, dejé mi aguja ahí encajada, André, porque ahora lo voy a subir y tengo que dar un ancho que cubra un poco más, más ancho que haga la puntada larga. Entonces, por ejemplo, si yo lo tengo en 4, lo voy a abrir. Al 5, mira, lo recorres. Esto es todo manual. Lo recorres y vamos a dar aquí unas puntadas nada más, como 3 o 4. Y ahora, mira, encajo aquí mi aguja, lo levanto y lo voy a voltear. La vuelves a bajar. Sube la aguja siempre que le muevas para que no la vayas a romper. Si yo tenía el ancho de qué? 5. No, ¿cuándo hiciste? ¿En el ancho? Ah, sí, de 3. 4. 3 o 4, a ver. Creo que era 4. Pero entonces, este como es manual, tengo que ver yo en donde llega. En el centro. Estaba en el patio. Y en donde me llega, a la orilla. Y ya me voy a ir cosiéndolo todo. Ya, perfecto. Igual, ya que llegamos al final, hacemos la puntada más ancha, este lo paso al centro y lo voy a rematar. Entonces, ya que lo tienes hecho, ya nada más lo vamos a abrir. Nomás que no vayamos a cortar los hilitos cafés, porque entonces sí se deshacen. Es otra manera, hay muchas maneras de hacer ojales. Si tienes el aparatito o si están hechos en máquina, pero manual. Que no tengas el aparatito. Hay otras máquinas de coser, como una que tenía antes la facilita, que tiene pasos 1, 2, 3, 4. Y en ese, pues nada más le vas cambiando en el 1, te hace las dos puntadas. O en el 2, caminaba recto, 3 y 4. Pero eso también es lo mismo, está hecho en máquina. ¿Nos puedes explicar cómo sabemos cuál es la distancia entre ojal y ojal o la distancia que queda de la orilla de la aletilla hacia adentro para saber definir, pues, a la hora de hacer los ojales? Ah, es muy buena pregunta. Bueno, primero me dices que cómo vamos a hacer los ojales y qué tan separados. Sí. Fíjate, si un ojal me queda aquí, si está, por ejemplo, en la aletilla de una camisa, van todos los ojalitos en forma vertical o parados, como le queramos decir. Y al poner el botón, supongamos que este fue el botón, se van a ver todos igual, porque como están en la aletilla, si esta es la aletilla de tu camisa, se van a ver todos los botones parados, digamos, en la misma línea. Sí. Sí, porque no está haciendo una presión, no te queda la prenda ajustada o tiene ya tu medida. En cambio, si estás, por ejemplo, viendo una pretina de una falda, de un pantalón, de lo que tú quieras, el ojal lo vamos a hacer acostado o horizontal. Supongamos que llega aquí el cruce y lo vamos a poner el botón así, porque esto va a ser como lo que lo detiene. Si te fijas, cuando nos abrochamos, el botón nos queda aquí y se ve el ojal hasta acá. Sí. Porque es lo que hace la fuerza, que es cuando van a ir acostados. Cuando estemos haciendo ya las prendas, que hagamos, por ejemplo, una camisa, vamos a hacer el trazo. Supongamos que aquí vino el escote, aquí vino el hombro, para acá viene la sisa. Entonces voy a dar yo aquí dos centímetros, por ejemplo, para el cruce de botones, que es la parte donde... Se traslapa. Donde se traslapa. Y entonces los botones tienen que ir en esta parte. Y esto es lo que va a cruzar. Por eso a veces decimos un centímetro de cruce, pero no me los pongan aquí en la mitad porque ya no va a cruzar nada. Y el ojal, por ende, pues tiene que ir igual. Ya cuando lo cruzas va a ir ahí. ¿Qué tan separados o qué tan juntos? Muchas veces esto es realmente diseño o es... Es un modelo que tú escocas. En las camisas de hombres se usan aproximadamente, que será como siete centímetros. De distancia entre uno y otro. De distancia entre uno u otro. Como diez. Puede ser a veces que tú digas, es que quiero que todo el adorno de mi blusa sean puros botones. Entonces los puedes poner tú tan seguidos. Mira, déjame tomar unos del mismo tamaño. Es que yo pensé que habría como una regla de distancia. Que por ejemplo las camisas de vestir tienen que llevar tanta distancia. Pero, como dices, tiene que ver el diseño, ¿verdad? Tiene que ver el diseño, tiene que ver... Sí, el modelo. El botón, el modelo y todo. Hay veces que decimos, es que quiero que queden unos botones muy bonitos. Y quiero lucirlos. Entonces los puedes poner, inclusive de colores, dependiendo. Y los puedes acomodar a la medida que tú quieras. ¿Sí? Si por ejemplo dices tú, no, es que nomás quiero que vayan todos del mismo tamaño, de la misma distancia. En esto va a depender, en el cruce, va a depender también el tamaño que tiene el botón. Porque no es lo mismo que yo dije, un cruce para este tamaño, que un cruce sote para este tamaño. Claro. O un crucecito para este. También algo que estoy pensando es, que a la hora que mides, por ejemplo, si tú tienes una aletilla que mide de largo, no sé, 45 centímetros, quizá también sea bueno dividir como esos centímetros para sacar cuántos botones vas a poner, ¿verdad? Si vas a poner seis o... Sí, sí, sí. Lo que sí es muy importante en las mujeres, en la parte aquí del busto, que quede el botón aquí. ¿No se han fijado que vas a...? Que queden dos más cerca que los otros, ¿ok? Eh, no, cuando menos que te quede uno en la línea del busto. Ah, ya. Que te quede uno, porque hay veces que nos queda uno arriba y uno abajo. Y se abre. Y si está muy ajustado, se te abre. Ok. Entonces, vamos a poner uno aquí y de ahí saques las cuentas. Porque si nomás lo divides así. Claro. Si está muy holgada, no hay problema. Ajá. Pero si está muy entallada, deja tu botón aquí en la parte del busto para que no se abra. Y ya, los demás, lo divides, lo acomodas, lo diseñas, como tú quieras. ¿Qué te parece, Neno? ¿Qué más dudas tienes? Creo que nada más. ¿Nada más? Sí. Qué bueno, pues hay muchísimas maneras de hacer ojales. Esta es una manera de hacerlos en máquina. En otra ocasión les compartiremos cómo hacer otro tipo de ojales. Pues eso fue todo por ahora. Yo espero que les guste mucho. Y aquí los esperamos la próxima. A ver qué más aprendemos. ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.